Vivimos en uno de los países más hermosos del mundo, donde la belleza de la naturaleza adorna majestuosamente nuestras montañas y se entrelaza con las culturas ancestrales. Por eso continuamos luchando por una Honduras libre de corrupción, donde todas y todos podamos vivir en un país con mayor igualdad de oportunidades. Juntos podemos lograrlo y estar del lado correcto de la historia, amando nuestro país y actuando con honestidad y transparencia.